Con sentimiento, cuando se fue para ti Ya se marchó y me ha dejado herido El cielo azul se oscura, se en su olvido Y aquí se voy, caminaré perdido Buscando a quien regresa a mí el cariño Si no regresa triste lloraré Despero amor viviendo en el olvido Despero amor en cada amanecer Pero se van, los días van sin ti Cuanto tiempo hay de pasar para que regrese a mí Y cansado de llorar ya quiero sonreír Cuanto tiempo hay de pasar para que regrese a mí Y cansado de llorar ya quiero sonreír Ay amor, si supieras cuánto te extraño Y cansado de llorar ya quiero sonreír Un día más que pasa en el silencio Y sin su amor se fue mi piel en el viento Y al despertar es triste lo que siento Pues no volvió, se me perdió en un tiempo Si no regresa triste lloraré Buscando amor viviendo en el olvido Despero amor en cada amanecer Pero se van, los días van sin ti Cuanto tiempo hay de pasar para que regrese a mí Y cansado de llorar ya quiero sonreír Cuanto tiempo hay de pasar para que regrese a mí Y cansado de llorar ya quiero sonreír Cuanto tiempo hay de pasar para que regrese a mí Y cansado de llorar ya quiero sonreír Cuanto tiempo hay de pasar para que regrese a mí Y cansado de llorar ya quiero sonreír